Ataca Cepeda, ataca Cepeda. Cuidado, cuidado con este ataque a un kilómetro en estos momentos. Ataco Chalejito, Cepeda, el ecuatoriano. Se paró en pedales en estos momentos. Muy bien, Ecuador, ¿cómo estará su cumbío? ¿Cómo estará allí? Allí todo el territorio ecuatoriano con este tremendo ataque. Desde Alexander Cepeda. Vamos a ver, mira para atrás. ¿A dónde está Sibacov? Ahí viene Sibacov, ataca también Santiago Huitrago. Se va parando en pedales. Santiago Huitrago. Ay, ay, ay. Esto se puso bueno entre los nuestros, los latinoamericanos. Último kilómetro, ya menos. Menos le queda a esto. Tao responde al ataque de Santiago Huitrago y quedaron los tres. Cepeda, Santi Huitrago y Tao con el Jard. Sibacov y Félix Hale esperan atrás. Tampoco a...